Siempre he dicho que dormir en una casa ajena, aunque esta pertenezca a alguien de la familia, resulta a veces una experiencia no tan placentera. Y con esto no me estoy refiriendo a la comodidad de nuestro colchón, que aunque tenga un resorte saltado sabemos cómo evitarlo y asunto arreglado. Mi comentario va más allá, hablo de entes errantes que habitan en estos lugares, haciendo compañía a las personas que ahí residen. Al llegar de visita con mi tía, mis primos jamás se refirieron a estas compañías, por lo que después de jugar baraja casi hasta las 2.30 de la mañana, me dirigí a mi cuarto asignado, el cual era de mi primo el más pequeño de la casa de 10 años de edad. Al acostarme el sueño me estaba venciendo rápidamente, ahí confirmé que eso de las desveladas no era lo mío. En ese momento me percaté que una silueta pasó rápidamente hacia la salida del cuarto. Al principio creí que era mi primo que había entrado al cuarto por algo que había olvidado, y por esta razón decidí conciliar el sueño. Al día siguiente en el desayuno comenté el suceso, pero solo se vieron unos a otros y agacharon la cabeza. Ahí supe que algo andaba mal. Traté de tranquilizarme. Solo me quedaba un día más de visita, por lo que solamente estaría ahí una noche más. Caía la noche. Antes de dormir pregunté nuevamente por aquella silueta, pero nadie me dijo nada, así que me fui a acostar con más dudas que respuestas. Al estar recostado, miré de nuevo aquella silueta, y supuse que ahí quedaría todo, como la noche anterior. Pero aquella sombra regresó y se posó junto a la cama, mirándome fijamente. Yo no podía moverme, ni siquiera cerrar los ojos. Su pequeño brazo se estiró hasta tocar mi mano. Su cara no la podía ver. Estaba muy oscura, tal como si tuviera un hueco en la cara. Solo sus pequeños ojos resplandecían como dos brasas encendidas. En ese instante me apretó y me jaló hacia él. Aquella voz jamás podré olvidarla. No era de un niño. Es más, ni siquiera era una voz normal. Parecía como un timbre o un tono arreglado con efectos. Y solo habló para decirme, ¡Vete de aquí! ¡Este no es tu lugar! ¡Tú no debes estar aquí! Realmente no me lo dijo dos veces y salí corriendo del cuarto. Y con mis gritos desperté a los demás. Mi primo, el mayor, me dijo que durmiera con ellos, pero ya no pude cerrar los ojos. Aquella imagen estaba muy clavada en mi cerebro. Al día siguiente, muy temprano, les platiqué lo de anoche. Pero nadie hizo gesto de sorpresa. No tuve que esforzarme en entender que en aquella casa había un intruso. Y ese intruso era yo. Si el video te gustó, no olvides darle like. Únete a mi página de Facebook y suscríbete al canal si así lo deseas. Esto es... El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Buenas noches.